Hola que tal amigos de Primicia en Línea, les saluda Josman López y les llevaré parte de los titulares deportivos que podrán encontrar en nuestra edición impresa de este martes 10 de junio de 2014. Comenzamos con las informaciones. Este lunes se llevó a cabo la inauguración de los 16º Juegos Escolares Estadales en el gimnasio Hermanas González. 1.328 niños de los 11 municipios del Estado Bolívar participarán en 20 disciplinas durante la competición. La selección del Estado Bolívar logró el subcampeonato en el Nacional de Ciscomada que se realizó en el Pilar Estado Sucre. Más de 20 atletas bolivarenses obtuvieron medallas en la importante competencia. Marinos de Anzuategui tendrá la necesidad de ganar esta noche a Trotamundos de Carabobo en el sexto partido de la final de la Liga Profesional de Baloncesto que regresa al gimnasio Luis Ramos de Puerto la Cruz, conocido como la Caldera del Diablo. El Expreso domina 3-2 la serie definitoria. Rafael Nadal se mantuvo este lunes al frente del escalafón de la ATP luego de que obtuvo su noveno título en el Abierto de Francia, mientras que el segundo trofeo de la rusa María Charapova en Roland Arroz la impulsó tres lugares al quinto en la lista de la WTA dominado por la estadounidense Serena Williams. El jugador carabobeño Josep Martínez fue presentado este lunes como nueva ficha del Torino de Italia. Previamente, el fin de semana había pasado las evaluaciones médicas. El contrato es por cuatro años. Luego del conflicto suscitado este domingo, la selección de Camerún llegó a Brasil para disputar la cita mundialista. También llegó a Estados Unidos, mientras que Ecuador emprendió el viaje al igual que Uruguay. Francisco Cervelli ya dio los primeros pasos para regresar de la lista de lesionados al iniciar una asignación de rehabilitación en Liga Menor. El venezolano jugó en dos partidos la semana pasada, uno como receptor y otro como designado. Se fue de 6-0 al bate. Osvaldo Arcia, Josmil Pinto y Eduardo Escobar formarán parte de la INOP de Mellizos de Minnesota esta tarde, cuando se miran con azulejos de Toronto en el Rogers Center de la capital canadiense. El careta Dioner Navarro integrará la plantilla de los Pájaros Azules. Esto ha sido todo por los momentos. Los invito a visitar nuestra página web www.primicia.com.be y también recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por el Twitter, arroba Diario Primicia y por el Facebook, Diario Primicia. Les habló Josman López y nos vemos hasta una próxima emisión. ¡Gracias!